Pero, como le dije en la otra prensa, de que esto sea que haya puesto la tapa sobre el pomo, porque lamentablemente, mi hermano decía algo, yo lo escuchaba, y es una realidad. Aquí se vive de la falsa y la mentira con la policía y con la supuesta llamada justicia de este país. Lamentablemente duele tanto nosotros ser dominicanos y nosotros mismos hablar así de en otro país. A mí me duele, porque mis raíces son de aquí. Vivo en los Estados Unidos y amo mi país. Tengo ya tantos años trabajando como lo duré aquí, y nunca tuve problemas con las autoridades. Todo lo contrario. Yo tengo muchos amigos militares y familias militares, pero es un desastre lo que hay aquí ahora mismo. Ya nosotros, ya nosotros, ya nosotros de nuestra familia nos han quitado dos personas, dos sobrinos. Uno nos lo quitó un cabo de la policía. Y todo se quedó así. Cuando mató a Dani de Asa, mayor del ejército, era sobrino de nosotros. Papá, no me vaya. Y ahora vienen los quitos a esta muchacha. Entonces nosotros, en nuestra familia, no hay delincuentes. Sí, qué gracia. Sí, dígame, ¿usted viene para acá? A veces se pueden hablar por medio de prensa, a veces no. Porque, dime tú, ¿dónde están sus puestos carros que yo venía siguiendo? Me imagino que tienen que tenerlos por algún lado. Eso es para mí. Siendo padre de ella, aún no siendo padre de ella. Porque vamos a suponer que es cierto. Esa gente tenía familia también. No era porque escribillaron. Aún sean delincuentes. Si hay una manera de agarrarlo y hacer la verdadera justicia, no es porque matarlo. Un ser humano no es porque matarlo. Si una gente toma la decisión de robar, de atracar, no. Para eso existe la justicia. Porque hay de todo en esta tierra. Pero no para escribillarlo de la manera que lo hicieron. Más, mi hija, su esposo y los que iban ahí, se identificaron. Ellos hablaron con ellos. Porque ellos tienen video de que hablaron con ellos. Pero eran, supuestamente dirían ellos, estos son perros. Pero no es así. No es así. Y me disculpan como estoy hablando. Porque a veces, como padre, y no sé ustedes si tienen familia, como padre también, a veces en un momento dado, que a uno se le puede salir una palabra fuera de lugar. ¿Entiendes? Los padres no estamos preparados para enterrar a los hijos. Y a usted le ha tocado ver varios impactos de bala. No, venir el mes que pasó, entregarla en su matrimonio, que está recién casada. Para ahora venir y tener que enterrarla. A eso vino el otro día, lo que está asumiendo. Pedí permiso en mi trabajo y me lo dieron porque yo dije que venía. Hoy tuve que llamar, lamentablemente, en mi trabajo tan conternado con lo que yo le dije. Porque ellos no esperaban que yo iba a volver para acá, a esa situación. No es fácil. No es fácil. Para mí, como yo era con mi hija, como yo era con mi hija, como éramos ella y yo. Mi hija era mi hija, mi amiga, mi confidente. Cuando usted tiene un hijo así, y es mi primera hija, no es fácil para un ser humano. Estoy parado aquí, quizá, dandole una palabra hoy que yo no quería hacer esto. Pero estoy hablando no por mí nada más, sino por otro padre también que están pasando quizá lo mismo. Y que hay casos que se le han quedado impunes. Pero este caso no es porque sea yo, Marino Muñoz, sino porque Dios está en el asunto. Dios está en el asunto y algo va a pasar. Porque esto no se puede quedar así. Lamentablemente, nuestro país tiene que cambiar. 17 impactos de bala, me dicen que le contaron. Eran más, señorita. De acuerdo a las evidencias reales, que eso es lo que aquí no se dice. De acuerdo, son 70 disparos que se hicieron. ¿Usted está entendiendo? Ni en la guerra de Afganistán me imagino yo que se le pase eso a un ser humano. Si no es así, que desmientan con todos los caquillos que recogieron la realidad. Porque por eso es que yo les digo una cosa. Que delante del pueblo se hizo una cosa y la cortina real le trae otra. Gracias. Y que el Señor le dé la fortaleza, de verdad. Amén.